Especial Primer Viernes del Sagrado Corazón de Jesús Consagración Jesús mío, os doy mi corazón, os consagro toda mi vida, y os pido la gracia especial en este Primer Viernes del Sagrado Corazón. Bendice todos los hogares y lugares donde se venera la imagen de tu amado corazón. Sé nuestro consuelo en las tribulaciones, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oración Especial para Este Día Oh Corazón de mi Jesús Amado Oh Corazón de mi Jesús Amado, oh manantial de toda santidad, tu pueblo fiel implora prosternado, tu bendición, tu gracia y tu piedad. Oh Corazón de mi Jesús Amado, mira a tus pies, postrados tus devotos, con cuánto ardor te dan adoración, su corazón, sus vidas y sus votos, danos, Señor, tu santa bendición. Oh Corazón de mi Jesús Amado, por nuestro bien naciste en un portal, con tierno amor te hiciste niño, y siendo Dios quisiste ser mortal. Oh Corazón de mi Jesús Amado, al pecador lo llamas cariñoso, y con amor lo apartas del pecar. Al alma fiel la colmas de bondad, de un santo ardor, de gozo en el pensar. Oh Corazón de mi Jesús Amado, amparo y luz postrera, de la culpable y triste humanidad, oye la voz de un pueblo que en ti espera, y arrepentido implora tu piedad. Oh Corazón de mi Jesús Amado, fuente inagotable de todo bien, de toda bendición, admítenos con paternal amor, a tu bondad debo mi salvación. Oh Corazón de mi Jesús Amado, después de mil errores, venimos hoy buscando tu favor. En tu redil, oh Rey de los pastores, admítenos con paternal amor. Amén. Acto de confianza Oh Corazón de Jesús, pongo toda mi confianza en ti. De mi debilidad todo lo temo, pero todo lo espero de tu bondad. A tu corazón confío, la petición que hago en este día. Hacemos un momento de silencio para presentársela. Jesús mío, yo cuento contigo, me fío de ti, descanso en ti, estoy seguro en tu corazón. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén.